Bien, vamos a resolver la siguiente derivada de y igual al logaritmo natural de la raíz de 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Si observamos esto que tenemos aquí con la raíz es prácticamente argumento del logaritmo natural. Para poder resolver esto vamos a tener que hacer uso de algunas propiedades logarítmicas para poder reducir esta función y al final poder derivarla sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer ahorita es darnos cuenta de lo siguiente. Cuando nosotros tengamos el logaritmo natural de u, por ejemplo, que está elevado a la n, pero fíjense bien que esta n es parte del argumento, no de la función completa. Es decir, yo no tengo logaritmo de n o elevado a la n de u. No, tenemos al logaritmo natural de u y es u quien está elevado a la n. Entonces, al tener esto es lo mismo que si nosotros tuviéramos n por el logaritmo natural de u. O sea, esto que tenemos aquí es una propiedad logarítmica, esto que está aquí, ¿ya? Ahora, si tenemos en cuenta esto, nosotros podemos decir que esta derivada es lo mismo si nosotros la tuviéramos de esta manera. Como y igual al logaritmo natural de 1 más el seno de x sobre 1 menos el seno de x y esto elevado a la 1 medio, de esta manera. Entonces, si vemos esto que está acá, es prácticamente algo similar a u a la n. Entonces, como sabemos que cumple con esta propiedad, lo que vamos a hacer es lo mismo que colocar un medio por el logaritmo natural de el cociente de 1 más seno de x sobre 1 menos seno de x. Esto es una propiedad logarítmica, no he empezado a derivar, simplemente estoy aplicando las propiedades logarítmicas. Aquí aplicamos la primera, le voy a poner número 1. Esta es la primera propiedad. Hay otra propiedad que nos va a servir demasiado en este cociente y esa propiedad dice lo siguiente. Vamos a borrar aquí tantito. Vamos a borrar aquí. Cuando nosotros tenemos el logaritmo natural de a sobre b, esto es lo mismo como si tuviéramos nosotros el logaritmo natural de a menos el logaritmo natural de b, es decir, dos logaritmos por separado. Y justamente esta propiedad la podemos aplicar aquí para que esto nos quede como un medio. Colocamos aquí corchetes del logaritmo natural de 1 más el seno de x menos el logaritmo natural de 1 menos el seno de x. De esta manera, ¿ven? Y esto puede hacerse de esta forma, puesto que cumple con sus mismas propiedades logarítmicas. Entonces, una vez teniendo esto, puedo empezar a derivar. Quedando entonces lo siguiente. Vamos a poner aquí y' ya la derivada de esto. Vamos a sacar a un medio, porque justamente un medio por ahora no nos interesa, puesto que es una constante. Y la estoy colocando detrás de la derivada que vamos a hacer ahorita. Y tenemos una resta. Por lo tanto, puedo derivar primero esto y después voy con lo siguiente. Recordemos que la derivada de un logaritmo natural es la derivada del argumento sobre el mismo argumento. Ahora, la derivada de 1 más seno de x, esto nos va a dar coseno de x. Entonces, voy a colocar aquí coseno de x sobre 1 más el seno de x. Por este lado, colocamos la derivada de menos seno de x. Eso me va a dar coseno de x, pero con este menos, entonces quedaría como menos coseno de x. De tal manera que nos va a quedar más coseno de x positivo sobre 1 menos el seno de x. De esta manera. Ahora, para poder hacer más fácil el procedimiento, vamos a reducir. Y vemos que aquí tenemos 1 menos seno de x, que multiplicando por esto nos va a quedar coseno de x menos coseno de x por el seno de x. Ahora, hacemos la otra multiplicación. Y esto nos quedaría más el coseno de x. más coseno de x por el seno de x. De esta manera. Tenemos ya el producto cruzado. Ahora va el producto de los denominadores. Y si observamos 1 menos seno de x por 1 más seno de x, lo que nos va a dar aquí es una diferencia de cuadrados de 1 menos el seno cuadrado de x. Ya, esta es una diferencia de cuadrados, lo que tenemos aquí abajo. Ahora, si observamos con cuidado, nos vamos a dar cuenta que coseno de x, seno de x, que es negativo, se elimina con esto que tenemos acá. Quedando entonces nada más coseno de x más coseno de x. Entonces vamos a colocar aquí lo que queda del resultado de esta derivada. Vamos a poner y' es igual a 1 medio de lo que tenemos en la parte del numerador, que es coseno de x más coseno de x. Esto quiere decir que son dos veces el coseno de x. Abajo nos quedaría nada más 1 menos seno cuadrado de x. Pero, 1 menos seno cuadrado de x es una identidad pitagórica que es igual al coseno cuadrado de x. Ya, entonces si yo hago la sustitución, entonces esto me va a quedar acá abajo como coseno cuadrado de x. Podemos seguir simplificando más. Y aquí este 2 con este 2 se simplifica. Y nada más nos quedaría acá arriba entonces coseno de x sobre coseno cuadrado de x. Que también podemos eliminar este coseno de x en el numerador con este cuadrado que tenemos aquí, quedando entonces como 1 sobre coseno de x. Pero 1 sobre coseno de x es igual a la secante de x. Por lo tanto, la derivada de todo esto que tenemos aquí es la secante de x. Y con eso tenemos prácticamente el problema resuelto.